Apenas unas cuantas sesiones le han servido a BBVA para digerir las ventas acumuladas en las inmediaciones de los 9,40 euros, que son los máximos del año pasado. El valor ha conseguido superar dicho nivel y extender la tendencia alcista de corto plazo que iniciará a mediados de diciembre. Aunque acumula una revalorización cercana al 20%, desde entonces creemos que podría continuar escalando posiciones hasta los 10,20 euros. En este nivel, lo más sano y probable es que acabemos viendo un alto en el camino que se podría traducir en la formación de un throwback a los 9,40 euros. En esta zona nos podríamos volver a plantear una toma de posiciones con menos riesgos.